Tras su presentación hace unos meses en Alcázar de San Juan, el autor alcazareño Luis Miguel Román Alhambra desembarcaba el pasado viernes en el Museo del Pósito de Campo de Criptana para dar a conocer su última obra, Mi vecino Alonso. Un ensayo sobre la obra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, con la que el autor trata de localizar geográficamente los lugares a los que Cervantes se refiere en su inmortal obra. Acompañado de numerosos familiares y amigos, así como de miembros de la Corporación Municipal, el autor explicó que en el estudio ha tratado de vencer las fronteras de la novela de ficción para dar forma a una verdadera realidad geográfica en lugares, caminos y parajes de la Mancha. Román indicó que aunque para muchos autores anteriores y actuales estos lugares, caminos y parajes no podían ser nunca identificados, pues sólo habían estado en la imaginación de su autor, él había descubierto que en la velocidad de Rocinante descrita por Cervantes en el Quijote estaba el kit de la cuestión. Desde el punto en el que el estudio empieza a coger forma es cuando veo que Cervantes nos deja la verdadera velocidad de Rocinante. Si antes no éramos capaces de hacer un mapa, una geografía del Quijote porque nada cuadraba, cuando leemos en el Quijote que Cervantes nos dice que Rocinante anda a la mitad que un caballo normal, todas las distancias empezaron a cuadrar. Durante cuatro años Román ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de la obra, localizando los documentos que atestiguaban sus descubrimientos en diferentes archivos de España, lo que concede mayor objetividad a sus tesis. Esas circunstancias son las que han motivado que desde el consistorio se confiara en la presentación del libro en el municipio para que los vecinos fueran testigos de estos datos, tal y como explicaba el concejal de Cultura, José Muñoz. Y dadas las circunstancias y la temática que Luis Miguel desarrolla en el libro, hemos entendido que es importante poder presentarlo aquí en Campo de Cristana y que la gente de nuestro pueblo conozca los entresijos de los viajes de Don Quijote e intentar y comprender el punto desde donde Don Quijote parte. Así pues, y tal y como explicó el autor a lo largo de la presentación, todas las aventuras contadas por Cervantes en el Quijote tienen su realidad en distintas localizaciones de La Mancha. Entre ellas, y como no podía ser menos, la aventura del Hidalgo frente a los gigantes, una historia que para Luis Miguel Román solo tenía un punto claro, Campo de Cristana. En Campo de Cristana, muchos autores, para Campo de Cristana era el sitio donde Cervantes se inspira, ve unos molinos y hace los, 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 enmarca la batalla, la enmarca inspirándose en esos molinos. Es realmente en Campo de Cristana donde se celebra la batalla de Don Quijote con los molinos. Sí, yo creo que es una cosa que, por lo menos en esta zona nadie duda. Sabido es los datos históricos y acientes que hay, que enmarcan realmente aquí los 30 o 40 molinos que había en esa época, con lo cual, si Cervantes enmarca esa batalla en algún punto, no hay duda que es aquí en Campo de Cristana. Desde su presentación, el libro prácticamente tiene agotada la primera edición y ha sido en Estados Unidos y en Latinoamérica donde ha tenido más salida. En España, catedráticos, estudiosos e investigadores han sido los primeros que han adquirido la obra con el fin de atestiguar los datos contrastados por el autor en la misma.